Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Simba00, jugando un amistoso con Vegetta y David en Brawl Stars. No se le ve sentimental, dice que por otro mal no voy a llorar, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la devuelve a usar, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede dar. Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and then you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla. Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O, until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll say a bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet. Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk, don't run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de buen buzón, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede humar. Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, por los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de buen buzón, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede humar. Ay, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen, we the queen. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no voy a llorar, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar, pero en la de buen buzón, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede humar. Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and then you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holler, holler. Ay, yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O, until I realized you a epic fail, so don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new Ds, sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet. Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk, they run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de buen buzo, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede amar, eh, uh. Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, su vexa no vale nada, sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de buen buzo, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede amar, eh, Karol G, Nicki Minaj, eh, the queen, we the queen. Pa, 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 me on the drums. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail So don't tell your guys and I'll say a bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen With the queen Mamá Papi on the drums ¿Qué pasa contigo? Dímelo Rrrr I'll be on the drums Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con la otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a bail Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Ey, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey, uh Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We're the queen ¿Qué pasa contigo? Dímelo Llorando no comienza a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llorar Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kicking and screaming a big toddler Jack off Jack off It's me and Karol G It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su exa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a badder Bitch and you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza ya